Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos pronto. Hoy empezamos pronto. Hoy he tenido muchas ganas. Hoy he tenido muchas ganas. Hoy he tenido muchas ganas. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis a qué vamos a jugar? Hostia, espérate. Ahora. Gente. Oh, espérate. Ahora. Hoy vamos a jugar al Wulong con Jilong Ma. ¿Quién coño es ese? Mi tío. Mi tío. Mi tío. ¿Qué vamos a darle? Sin más miramiento. Sin más cosas. El Jilong Ma es un juego que se parece a... Es un juego que se parece a... Yo conozco a tus tíos. Me raptó de pequeño. Era muy amable, pero... Pero vamos a jugar a Wulong. Y el Wulong es un juego que trata de... No tengo ni suerte de lo que trata. Es parecido a otro. Lo único que sé. Y... Y... Es un Soulslike. Es todo mi conocimiento. No pasa nada. El Wulong es un chico de... Y es majo. Es majo. Es majo. No, el establecimiento. Ah. Bueno, pero el de dentro se llama ya Wulong. Wulong. ¿Cómo suena el Wulong? Con esto dicho. Yo creo que empezamos. Están muy altos, ¿puedo? No lo escucháis, pero está altísimo para mí. ¡Ah! ¡Hostia! No lo capturo. Vamos. Perdón. Así lo capturo. Vamos. Se ve bien, ¿no? Lo escucho yo altísimo. Ahora mejor. Mucho mejor ahora. Si os lo tengo que subir a vosotros, os lo subo, pero creo que está bien. La curiosidad me mata y no aguanto. Se ve bien. No, ¿no? No, ¿no? No, no, no me contesta. Al fondo de la cha. Fue muy majo las chinetas. Desde el chino normalmente. Esperaos un segundo Que le voy a avisar a Leoni por si quiere ver algo de Y si decir nada más Empezamos En una partida Siempre que me avisa ya estoy en el directo Sin falta No sé, por si acaso Yo te digo, si te interesaba el Wulong con Yilong Ma Y si no, no Lo único que me he echado un poco para atrás Es que no lo voy a jugar con mando Pero eso es decisión mía Así que, hostia, cinemática Elixir, el secreto del camino eterno Un prensa que tomó por los soberanos de la antigua Es lo último día No entiendo ¿Tú crees? No sé si me lo dices en serio Pero Pero es verdad No lo quiero omitir, mierda Pero tienes el punto de razón Si ya están los subtítulos Espérate Espérate Porque tienes razón Nooo Quiero volver atrás Esperaos El alt F4 es legendario Es que ahora que lo has dicho No voy a poder vivir sin ello ¿Me entiendes? Ahora que me lo has dicho Ahora que me lo has dicho No voy a poder vivir sin ello Así que Voy a poner el banger Otra vez El banger La 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 El nuevo puto temazo Alex el capo En unos años Va a estar debajo de mis pies Va a hacer Alex el capo Le sabe ahora Pero luego Alex el capo No continuará jugando Alex el capo No va a terminar el juego Y yo tampoco La verdad Ja 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 Apuntamos a que no va a terminar Que me juego contigo Mierda Es que tú conoces Alex el capo Ahora Portugués de brasileiro Si fallas No cabrón A tanto no De alia expresa A ver Pero no te compraría Yo no te compraría Una puta mierda Para mi rey Solo lo mejor Para mi rey Por lo menos De wish Esto cabrón Oh En chino Y long Ma Solo puedo pensar En John Cena Solo puedo pensar En John Cena Y con él En John Cena Se ha puesto Un zoom O lo tomas O lo dejas Están pasando Vídeos a Youtube Estoy en una Cimemática Cimemática Esta Y No se ha puesto En John Cena 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 Agradecido Mr.Streamer Esto es algo preocupante Porque la gente En vez de llamarme a Honze Me va a acabar llamando Mr.Streamer No Yo gano Un sub Si Wait ¿Qué? Ah Vale Que no estamos apostando Lo mismo Bueno Bueno Te doy la mano virtual Te doy la mano virtual Te doy la mano virtual Ahora La capa te la pides tú Yo te hago olvido La capa te la pides Yo te hago olvido Coño Ay Ese soy yo Aquel pop soy yo Espero que sea yo Matando a gente inocente Sin piedad Por cierto La versión más prototipo ¿Te acordarás del cortando cabezas Con Mr. Blue Sky? Johnny La versión más prototipo De ella Está terminada Y luego te la voy a enseñar Y no te salvas La versión más inicial No lo sé bro Aquí están matando Chin chon chon ¿Sabes? Pin con la espada Pin 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 Y yo no me entero de nada Pero ¿pa' qué? Hijo de puta Pues cuando vuelvas a casa Es verdad que me dijiste Que este fin de semana ibas Te deseo una buena experiencia Dentro de lo que va a ser Hostia Un amor Un tío Un tío Un amuleto Un amuleto ¡Hostia! Creación de personaje. Bueno, este tío me recuerda un poco a otro tío. De otro juego. Ahí solo... Vale. Vamos a ser hombres. Voy a ser una mujer que intenta ser un hombre. Voy a ser esta mujer. ¡Mail, por favor! ¡Ah, qué bien! ¡Stance! Es como de abierto tienes los pies. Lo más abierto posible. Skin color. Blanquita. Face type. Está enfurrñada aquí. Este tiene... Body type. O limpia. O sucia. Pues limpia, coño. Tampoco me voy a... Le he dado... ¡Cállate! Le he dado... Vale, ¿y ahora qué? Coño. Y vale, ya está. Aquí hay 99 para guardar. No. ¿Y por qué me ha bajado lo último? No lo sé. Vale. Pues tengo que subir con el... Empezamos mal. Empezamos mal. Empezamos mal para guardar. Ah, vale. Soy gilipollas yo también. No pasa nada. ¡Siu! Sí, faltan cositas. Finalizar. Ah, aquí... Ay, hostia. Vale, está la base. Ahora la cara. No, no. Claro, claro. Es que... Es que no lo encontraba. Madre mía. Menudo puto monstruo estoy a punto de hacer. Madre mía. ¿Qué? En la creación del personaje, solo hay una... Solo hay una manera viable de hacerlo. O lo piqueas. O haces el máximo o el mínimo. Buah, no se nota esto. Esto no se nota. Me la pela. Eyebrows. Eyebrows. Auro type. Cuéntame con estas. Es que no son. Es yo literalmente el de pinza chaval. Vale. ¡Vámonos! 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 Ostias 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 Que co- Buah Nada Game of the fucking year Ostias Tío Ay que grande Ete Si es que sería demasiado aceptable este color, nada atrás Ah no, quiero el dobladete de antes Ahí está Ay no Si Me va a tener que Dejar crear un personaje antes de que se sale el juego para esperar este trauma Que no, que va a salir bien, mira si está yendo bien, no está yendo mal No, mierda White Shape Este es left Vale Que guay está la música de Bluelock El anime está igual de Está genial el anime Ostias Nariz El anime es lo mejor del mundo Te vuelo desde aquí cabrón Ay no sé, no sé si quiero que la nariz se le vaya para arriba o para abajo tío, creo que para arriba No Ay que bien La boca No Quiero la más pequeña y luego deformarla hacerla la más grande No 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 a ver. ¡Dios! No quiero llegar a su sitio entero. ¡Decoración de cara! ¡Di que sí! ¿Dónde está esto? No sé dónde está Madre, cuánto hay aquí, ¿no? Pero, es que lo otro creo que está puesto en el otro lado, tío Y no sé cómo girar A tomar por culo, voy a meter un mando Voy a meter el mando Bueno, que tendrá que cargar todavía antes de que pueda ¡Hazla calva! Buah, buena idea, goteta Buena idea A ver Hostia ¡Oye, oye, oye, oye! El mando no va Espérate ¡Hay tres decoraciones de cara! ¡Accesorio de cara! Cafí No, no, no Sin nada Esa belleza se tiene que ver De orejas Ahí va este ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Bueno Sí es ¡Pum! Una manera de que llegue La debemos guardar ¡No! No puede ser ¡No puede ser! ¡Me han jodido el personaje! Es que es imposible Hacerlo esto con el puto Espérate ¿No puedo ir a ajustes? Ajustes No Esto es una puta mierda No ¿Cómo llevo ajustes? Dios me ayude El Team no ha decidido nada El Team no ha decidido Que ahora voy a hacer Se va como un espirrán Como una puta casa Todo ¿Cómo le doy? ¡Tarararata! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm A ver, esto lo puede cambiar luego, ¿no? Parece un hombre Es que ahora me da mucha pereza volver a hacerlo, tío Porque quiero conectar el mando lo antes posible ¿Cuál es tu nombre, bebé? ¡Ricardo! ¡Gracias! 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 Tenemos entre… Tenemos entre… Link y Mr. Satan para ejercer. ¡'Sasagro! un poco como pique y quien diga lo contrario como la polla finalizar ya está somos hostia no esperate si no finalizarme la pena como chupa el cabrón es una espada cabrón No, pues no me de la espada, hijo de puta Settings Control Tipo, si mi control es tipo No, no es el de play, es el de Ahí está Guapísimo, si funcionara el puto mando Ah, ahí está Mierda, pero no es Esto no es Este es el de Xbox, el de X-Cock Este es el de X-Cock, mierda, tío ¿De atrás? O sea, me cago en la puta No, por favor No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué te lo cojones? A ver No puede ser tan difícil ¿Cómo puedo cambiar entre este y este? No puedo A tomar por culo Pues bueno, ya iré viendo cómo funciona O sea, la A es saltar Hay doble salto No puedo girar la cámara Con el Con el mando no puedes girar la cámara Me la pela, voy a jugar con A Jugamos con ratón Porque no podemos poner la cámara con el otro Ahí está Ahí está Y me la pela Subime la sensibilidad, por favor Mouse sensitivity Más lento Ah, vale Esto no quería No quería esto No Sí, por favor Control Ataque Y sprint de ataque Vale Es La cámara más lenta Gente, ¿qué es este juego? Me arrepiento totalmente de dármelo descargado Gente, ¿qué es esto? Coño En este juego puedes matar a Sun Tzu ¿Me lo estás preguntando? A ver, pero no es muy creíble, ¿no? Matar a Sun Tzu Ah, estaría guapo Este juego es una puta mierda, gente Este juego es una puta... Lo siento, ¿eh? Pero este juego es una puta mierda O se le... O me falta a mí algo O este juego es malísimo Espérate Voy a buscar si es que Wulong tiene Me parece una puta mierda esto Mira la cámara Es que la cámara Y encima no se ve muy bien O sea, puedo ver... Si puedo ver los píxeles en la pantalla Gente... Gente... Había hype de jugar a esto Pero no hay hype No sé cómo se esquiva ¿Podrías enseñarme cómo esquivar, coño? Pues el puto botón de esquivar, por favor No sé cuál es el botón de esquivar, tío ¿Qué cojones? Por favor Tengo tres, tío ¿Cuál es el botón de esquivar? Alt Creo que es alt No es alt Y porque llevo una espada Pero no la puedo sacar También te digo No, por favor Inventario, saca la puta espada o algo Úsala Este juego es una puta mierda Yo lo siento 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 Pero el juego es una puta mierda Vamos a jugar el DVD, coño Vamos a jugar el puto DVD Tomar por culo, man Vamos a jugar el DVD Y ya está Vamos a poner Vamos a hacer lo de siempre, tío No he actualizado un DVD Perfecto Vamos a jugar el DVD Y ya está Me duele la cabeza, tío De la gorra De la fucking gorra En plan, de los cascos La combinación de cascos y gorra Me duele la cabeza Vamos a ver si... Uff Vamos, volvemos al DVD Chuuuuu O fuera O fuera Vamos, de verdad Este sí quiero echar de menos, coño Pero lo he echado mucho de menos A jugar el DVD Nunca diría Nunca pensaría que dijera Que he echado el DVD de menos Pero lo he echado de menos, tío Lo he echado mucho de menos, la verdad Oscuros, pez de siempre Vamos a darle, coño He echado muchísimo el DVD De menos Oh, baby And después Pa-ba-ra-pa-da-ra-pum Pah-ap-a-ra-pum Pah-ba-da-pum Pah-pah-pah-pah ¿Cómo se dice Ohio? No, Ohio. ¿Ojo? ¿Cómo se dice Ohio? ¡Ojo, tío! ¡Ojo! ¡Ojo, tío! ¡Ojo, tío! Tenemos un medkit y la ofrenda de... Sí, la ofrenda esa. Sí, sí, esa ofrenda. La ofrenda de... De... De la hatch. La ofrenda de la hatch en el... En la killer shack. Blackspace, boy. Estos próximos días creo que vamos a jugar más al DVD. Es que le tengo muchas... Quiero jugar al DVD, coño. Confiero, Juan. ¿Qué... No me gusta nada pagar Let's fucking go Ya pasa que soy verdísimo con vosotros Ayua Me pregunto que le habrá pasado a Dal Me pregunto si estarán Broly Giermonger No Vale Voy a poner Tenemos esa paleta ahí Pongo ya Si todavía No sé dónde estará ¿Me cura? ¿Me cura unas fringues? Como Joshua de Quienera Mira Está ahí Lo podemos terminar creo Si es hora Primero Primer gancho Respeta palets El tío este Es importante saberlo Y lo sabemos Es un buen dato Me va a tirar al lado Yo voy a resident Espero que no Pero lo van a tirar Mientras esté con él Podemos hacer este generador Y hacer este generador Es importante Porque está en el puto medio de la mapa No le pilla ¿Eh? Han pasado 30 segundos ya Lol Oh la gorra No sé dónde están Ahora lo veremos Cuando cuelguen Ahí Están ahí Este generador Es muy importante Como para dejarlo Porque sí Está campeando además Están ellas ahí Si veo que le pillan Voy a ir por él Claro Está campeando Ligeramente Vamos por el amigo Lo salvamos Obvísimo 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 Bien Mal Genador este Ya deben seguir Creo que me persigan, tío Pero mi sueño de persecución va a acabar Acabar sin persecución Vale, va el tío de Ayoga a salvar Está campeando Voy yo si está campeando No pasa nada Un tradeo, worth it Bien Un tradeo Hijo de puta Toneleando el cabrón Recuperamos y vamos hacia ellos Solo va a quitar ella Es increíble La ha pillado, tío Se ha salvado Dale, corre 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 Mierda No te care No te care Por nada Por nada Por nada Por nada Está campeando ahora mismo Que puto tonto Camper idiota tío Me va a caer encima el tonto No puedo Ahí está Me cago en la puta Qué pena que tenga que campear este hombre para ganar la partida Qué pena que tengo que campear para ganar la partida tío Salva A ver si sobrevivimos Vamos a tomar por cura man A ver A ver a mí me viene mejor si muere este Me puedo salvar yo pero Porque él no sé si se acuerda O sea a mí me da igual mientras salve uno Pero él no sé si se acuerda dónde está la hatch Va a mirar por mí o se va a quedar con el señorito de agua Ahí está el hijo de la gran puta Qué hijo de puta tío Lo peor es que se cree buenísimo tío Ahí lo que tienes que hacer Lo que tenía que haber hecho yo es dejar el loop y ya está Y haga mind tricks él solo Aguanto Es que no sé si este hombre se acuerda de dónde está la hatch Y también me quiero salvar yo pero Me dice salve uno Sí 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 Qué puto grande es la cuestión. Iba a venir a por mí ahora, pero... Bueno. Haremos lo que podamos, ¿no? Hay puerta. Qué pena, tío. No entiendo por qué se sienten... El tío este, ave. Esto es la experiencia de Death by Delight. Me apetece jugar Death by Delight, me tengo contra este gilipollas. Qué grande. No lo sabe este hombre que está en la Shack, ¿verdad? La Shack, la Shack, la Shack. No se acuerda. No se acuerda el pobre, tío. Vete a la Shack. Ah, es que la Shack... ¿Dónde está la Shack? Qué pena. Ya le va a hacer la misma mierda este hombre. Sería muy de cabrón dejar que se sangrara. No. 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 Que cojones tío What the fuck Oh, le he escrito face mal, pero no pasa nada, lo ha pillado Está más enfadado el Connor este Y es que se creerá Se creerá que está en plan Oh, sí, le he pillado Pero en realidad me la pela De la pela El puto Connor, a ver El puto Connor, tío El puto Connor Más tóxico imposible, tío Reporto Que no le van a reportar igualmente Un sport, bueno, 100% El puto Connor, tío Más cabrón Más cabrón Fucking goldface, tío Tío, más tóxico imposible Tengo Vamos a sacarnos una buena partida, coño No como este El tío más tóxico Bueno, no Me he encontrado más tóxicos Tristemente el debe de Dar toxicidad es una cosa que nos falta Eh ¿Iba a ser yo? Iba a bajar el volumen del spotify Porque ya no puedo más Un poquito Vale Y ahora Y ahora voy a mear Darme un segundo El tío más tío No como este El tío más tío No como este Tío más tío Y ahora voy a mear El tío más tío Y ahora voy a mear No como este Las palabras no explican lo contento que estoy, tío Ormond Dios santo, Ormond Dios santo, Ormond Te quito el sitio, nada A ver, te tiras contra Como me ha reñenado todas las marcas del... ¿Me he dejado desubicado? Vale, medkit, el tirón Tengo que dejar de traer estos medkits, es verdad que me voy a quedar sin Sebas, cabrón No me digas eso Sebas, cabrón ¿Qué dices tú, manco? ¿Te echas uno para uno o qué? ¿Te echas uno para uno, Sebas? Tú como killer Tienes que ser Tienes que ser la persona más esquizofrénica que entró en mi chat Sebas, eres... Te amo por ello, pero... Pero eres el más esquizofrénico de todos Tienes que ser... No, 100% el más esquizofrénico Sin duda Sin duda el más esquizofrénico Me encanta el DVD, tío Un juego en el que tienes que... En el que tienes que aguantar durante 100 segundos El click es un buen juego ¿Dónde está Trister, tío? Que le quiero tocar los huevos Trister-sama Cabrón ¿Has visto lo de Jujala? Que al parecer no le han invitado a los Squid Games Que no... Yo pensaba que no habría ido porque ha dicho que no Pero no le han invitado Que es un poco, no sé Que no inviten a Jujala No sé No sé No sé Tengo que estar, tío Lo tengo encima o algo ¿Dónde está? Esto ¡Ah! Creo que te prena, gracias Soy bueno Soy bueno Es la primera vez que he jugado al DVD En una semana o algo así ¿El Wulong acaba siendo una mierda tan grande? ¿Eso acaba siendo una mierda tan increíble? Tengo otro, ¿verdad? Estaba con otro Tíxter Se va a tirar por ahí Eso es Ah, no Va a romper la pared Ha tocado el generador Sí, busco el generador Sin miedo Toma el procuro Ahora te persiguen hoy Ahora te persiguen hoy No me des No me des Gate Ahí por ahí Guapa Ha recalgado Un Un Hijo de puta Vale, vale, vale Abigao, abigao Abigao No me desvi que cabrón le tienen que dar a la salida espero que lo sepan tendría que correr a través de este edificio para salir están aquí lo que voy a hacer es que me voy a curar aquí nos curamos aquí y vamos bien ¿tendrán nubes? nada imposible con un cuchillo el mejor perk el mejor puto perk de diversión vamos a ir siguiente o que? vamos que grande David el king el rey Kylian el mapeo puedo usar tres más de estos tenemos que mirar a la tienda después de esta partida que no se me olvide que no se me olvide comida vamos que hostia Nemi Nemi no se me olviden ni me ¡Nemi! Se va uno. Guapísimo. Acabo de morir aquí. Acabo de hacer un suicidio. Qué guapo. ¡Uff! ¿Va a jampar? ¿Nemi? Ah, Nemi se la pela. ¡No! 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 ¡Es majo! Entendido, Nemi. Esa es una juega. Esa es una juega. ¡Nemi! 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 ¡No! ¡No! ¿Quieres? No quiero. Ah, pues me quedas las generadoras aquí. No, por lo menos el majo, Nemi. Y no soy el único haciendo generador, eh. Está el Ryan ese. El Ryan Air, tú. No, no, no. Estoy deseando el David o intentando. Estoy romperla. Tomar por culo, mano. Esta es mi vida ahora. Esta es mi vida. Esta es mi vida, tío. Esta es mi vida, tío. Dos FKs. Tomar por culo. ¡Bing! ¡Bing! ¡Bong, bueno! Estamos aquí sufriendo con los generadores, tío Me tengo que juntar con Nea ahora Para hacer el último Me pondré la vacuna Un poquito juntos La vacuna Vale, Nea ha dejado de hacer el generador Así significa que estará por aquí Nea no sabe lo que está pasando No, Nea no tiene ni idea Nea no sabe lo que está pasando aquí El último lo tenemos que hacer Dice que sí Un macho, bien rudo ¿Qué tal? Me dio guarra, voy yo Ne mi sama Lleva me Dime tu secleto Dime tu secleto Dime tu secleto Ne mi Y la Nea que venga a ayudar Coño Y la Nea Pues nada Aquí estamos mirando las pantallas estas de aquí Que usan para ver los fetos Como ni tan raro para un Pre-BB No un feto No me lo he curioso Curiosete Oh, están ahí tirando palets Y yo soy el pringao que está haciendo el último generador Tienes que te corte los huevos Un acuñado Un acuñado ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen mapa Rezo por un buen mapa Rezo por Yo coño sé Cualquier mapa bueno Me vale Coteta no te corras Por favor Bueno O córrete A mi total Uno se corre Uno se ¿Sabes? Uno va Otro viene Y por tu casa Se caga un tren Oh Esta es muy buena Yo en inglés La llamo la Morning Storehouse Si muy buena ¿Otra vez de mi? No, pero estos Estos no son los cofres de enemigo Estos son los de ¿De quién son estos cofres? Vale ¿Cuándo metan Al asesino sol Para coincidir con el nombre? Es verdad El daylight ¿Debe de players Cuando daylight? ¿Cuando amanecer? El puto sol Estaría guapo Un killer Que fuera el puto sol Ya está El puto sol Quiero un killer Que sea el puto sol Y ya está Oh What the fuck Ahora tío El loll tiene Aural y un sol Pues yo quiero un sol El fucking sol Y ya está I mean El sol está un poco broken Encima Le añadiría mucho Le añadiría mucho aspecto De miedo al juego Porque la mayoría De los De los jugadores De delay En efecto Nunca han visto el sol Así que si sería En plan algo De De trauma Yo creo Sería muy bien Que Toma Arigatou Soy un gato Yeah Yeah Yo 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 Hostia La ventana Hostia Que menudo Tonto No bebo What the fuck Hostia Pero aquí no Me siguen Menudo tío ¿Quién está? ¿Está Ese tío El tonto ¿Tenís gas Para mí? Gracias Está aquí Y luego No viene A por mí What the fuck Me limpio Bien el tío Va cachondo El cabrón ¿Me sigue todavía? No me sigas Va a saltar Va a saltar Ha saltado Pero tenía Está muertísima Esta zona del mapa Lolo Me tenía que dar ya Están quietas No se mueven Moveos Coño Coño Un bodycoco Algo ¿No? Es uno de los Dime que sí ¡Qué puta grande! Qué tía tan enorme Va a miro el locker Encima Era un grande Era un puto grande Dios Rico Ese habla Porque le querían Meter más personalidad Sin razón Por la cara Ahí va Uff Ha pillado Flex fire Nada ¿Dónde hay Cajita de droga? Estamos lentos Ahora Pero no pasa nada Cogemos cajita de droga Nos curamos ya No nos puede One shotear Y a tocar Los huevos Voy a ser Jugador tóxico De solo Q Pero porque quiero Que me persiga Ya está Ven a por mí Por favor Onisama Hostia Qué buena Le tanquemos un golpe Vamos No cabrón Lo hemos hecho mal Quería que me persiguiera demasiado Entonces me ha gastado Todo el He malgastado Como quería que me persiguiera Me he gastado Todo el sprint boost De bañada Queriendo ser buen samaritano He cagado Bueno, buen samaritano No, era totalmente algo egoísta Que estaba haciendo yo Porque quería que me persiguieran A mí Pero bueno Como dijo Como dijo La del karma El karma El karma El karma Lo pega muy bien La Feng No, no, por mí No, por mí Nos curamos aquí detrás de este árbol Nos curamos aquí detrás de este árbol Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé de dónde está Está con Feng ¡Noooo! ¿Qué dices? Ha sido greedy mía, pero debería haber podido esquiarlo ¿Qué dices, man? ¡Qué manera de trolear! Vamos a ganar rápido, eh Y casi me escapo encima Esto es cabrón, en realidad ¡Oh, hostia! Da un flip ¡Ah! ¡Ah! Perdemos la partida por greedy tonto O sea... O yo por greedy tonto, la verdad ¿Me muero? He fallado ese skill check Me curan Me curan Vale, ahora hay que jugar safe, entonces Muy safe, de hecho Me cura este y yo no lo puedo curar a ella Tengo que ir a salvar No, ya han salvado No, ya han salvado Tengo que curarla Ahora tenemos que ir a salvar al flexfire A ver Vale Vale Vaya... Vamos Está campeón, ¿no? No, ¿verdad? Voy a curarla Voy a curarla rápidamente ¡Fuck! No me voy a salvar el TL No me voy a salvar el TL Lo siento, tío Lo siento, tío ¡Mierda! Lo siento El PC Speed Tendría que morir o algo O sea... Que le cuelguen Alguna vez ¡Rick! Madre mía ¿Eso tú? ¡Rick! Oh, hombre Sí, este juego solo fue... In a hole I trolled a little bit My bad Rest in peace Fly high ¿Dó? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, está cheseando a alguien ¡Chilla! Vale No está todo perdido Podemos hacer este... Vale Depende de cuánto dure en chase este hombre La Feng Tiene que durar un minuto Más o menos Tiene que durar un minuto Lleva un minuto Veinte veces más de lo que duro yo Pero bueno Adiós el minuto Tengo que soltar el generador ahora Por el Deathman Switch Ahí está A ver cuánto duro en chase nuestro compañero entonces Por el primer golpe Tendría que llegar yo a la Shack ahora Tendría que llegar yo a la Shack ahora Bueno, no, pero este hombre... ¡Vamos! ¡Vamos! No, es que... Hostia, no hay... Madre mía, no hay nada aquí ¡Vamos a salvarla! Ahí que es No, es que... Hostia, no hay... Vale, me da la hostia normal Llego a salvarla ¡Vamos! ¡Corre! Como el viento Si llevases la salvo para qué precio Voy a la Shack a ver si suena la campana y me salvo Pero no lo creo ¿O es buena la Kate en chase? ¿Kate eres como muy buena? Espérate, porque si es muy buena... Vale la pena hacer recover No es muy buena ¡Es una partida, loco! ¡Menudo puto game! ¡No! ¡Hijo puta! Bueno, me he reído en su puta cara antes cuando he podido así que tampoco tengo que... ¡Cabrón! ¡No verás al ver el Daylight! ¡Qué cabrón dice! ¡Hijo puta! 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 Un Luggy... ¡Diogo Gamer, tío! ¡Diogo Gamer! ¡Gis! ¡Diogo Gamer! ¡Una más gente! ¡Una más gente! ¡Feliz de hoy! Un saludo ¡Tú madre sí! ¡Tiene una menos! ¡Pum! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Tengo que ver la tienda ¡Pum! ¡Hijo puta! ¡Tu madre sí! ¡Tiene una menos, a ver! ¡Cabrón! ¡Hijo puta la tienda! ¡Suscríbete al canal! Son buenas palabras que decir Vale Llevo... ¿De qué pibe? ¿De Jonathan Byers? ¿De mi personaje? ¿O de quién? Cabrón De Jonathan Byers, ¿sabes? Que Jonathan Byers... Jonathan Byers tiene... A ver... Es que Jonathan Byers es un actor real A ver... Claro, es que Jonathan Byers... Es una persona que existe, mira ¿Cómo me hago un cosplay así? Yo no lo sé ¿Qué Jonathan Byers? Cabrón, yo qué coño hago para hacer... ¿Cómo me convierto en este tío? A ver... Yo no me puedo convertir en este tío Ya no sé cómo convertirme en el tío ese Quizá para más adelante ¿Qué golpeo más largo que él? Oye, tú no conocerás a una bruja de esas andaluzas, ¿no? ¿Verdad? Ha empezado la partida Pim, pom Hostia, este es un mapa del que no me conozco todavía Bueno, ¿y para qué entonces? ¿Y la bruja andaluza si no transforma a la gente? ¿Qué hace? El doctor ¡Guau! El doctor es un killer que es muy... ¡Yo tengo ese skin! ¡Uy! ¡Casi doctor! ¡Casi! ¡Tienes que lo tengo, hombre! Es una skin que supongo muy... Este skin me gusta mucho De hecho es la que tengo yo El doctor es un killer Soy gilipollas El doctor es un killer que es muy kek W Es muy kek W Y lo digo eso Y lo voy a seguir diciendo Me ha reventado, sí Pero parece que ha sido manqueada mía Pero el killer es muy... ¡Tenemos lineups! El otro ¡Hostia! El otro Con esquizofrenia, cabrón El doctor lo voy a seguir diciendo Es un killer que es una puta mierda Ahora me ha reventado el culo, sí Pero soy manqueada mía El... El doctor es muy malo Porque le puedes seguir loopeando Y ya está Ya está O sea Él cuando hace su poler Hace... Cuando hace... Tiene un slow mini Y tú si no intentas hacer ninguna tontería Y sigues corriendo Normalmente le puedes Le puedes loopear para siempre Si insiste usando su poder Que por cierto Me ha dado antes el... Y no me está volviendo loco El doctor es uno de mis killers favoritos No te diréis que es mi killer favorito Y ahora si fuera jugable Salvo yo a la compañera ¿Has visto? Nuestra compañera debería poder... Vaya Es que te cure, ¿verdad? Te puedo curar, te puedo curar Te puedo curar, te puedo curar, te puedo curar Vale No hay primer generador Wait, ¿no había una paleta aquí? No me digas que era falsa Me estás tocando la moral Era una paleta falsa, tío ¿O no? Es que no era una paleta Era una puta puerta, tío Era una puta puerta, no una paleta Bueno, gente La mejor partida de mi vida Ahora el resto de la partida Voy a tener que jugar muy, muy safe Yo diciendo que el doctor es un killer de mierda ¿El doctor? 4K, facilito Es que es un killer de mierda No debería pasar así Cuando quieras, ¿eh? Ven, chalo a mí cuando quieras, meh Vale Ahora mincho Mi trabajo es literalmente sobrevivir ¿Me vas a curar? Literalmente es sobrevivir mi trabajo ¿Me vas a curar o no? Vale, está ahí Me voy a caer encima suya la curva ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Vale No puedo más gastar tiempo yendo detrás suya Suya Vamos al otro generador ¡Vamos al otro generador de mierda! Estoy enfermo, tío Hostia Como que no podemos dejar que nos mate aquí Y nos mata Va a tomar por culo Ha sido una buena última partida, gente Ha sido un buen día para volver al Dota de Leite Hemos escapado dos Una regalada Y una justa Y hemos muerto como 25 Como 3, creo Guapísimo Estoy desentrenado, tío Yo diré que este mapa Este mapa no me lo conozco, es verdad Esta forma no tengo ni puta idea Con esto he dicho No, a veces voy a jugar a otra Así que lo voy a dejar aquí Y me la pela El sermip Le voy a ver el perfil al sermip A ver si puedo ver sus horas Es un niño pequeño Ah no, es un meme Nooo Me ha reventado el cabrón Y no tiene horas El hijo puta Que puto cabrón Vale Con esto he dicho Voy a pensar muy duro En qué vamos a hacer mañana Porque no tengo ni puta idea Y haremos algo Muchas gracias por estar conmigo hoy Ha sido un día Ha sido un día muy mediocre La verdad Un día hasta lo mejor Pero que mediocre Pero no pasa nada Yo os quiero mucho Y os quiero mucho Y os quiero mucho Con esto he dicho Pumba Todo lo que tal Y eso No, lo que tal Ya un puto Es más Un más uno Adiós Bueno gente Fue Un día Decente Digamos decente Mañana no sé qué hacemos Pero vemos algo No sé A lo mejor lo dio Otro intento Si Si era yo el que se equivocaba Y no el juego Y nada Os quiero mucho Tener un plácido día Mañana a la misma hora No sé qué haremos Pero mañana a la misma hora Y a lo mejor me apetece Terminar sonso de forest O algo No tengo ni puta idea Os amo Y Que os vaya muy bien todo Tener un espléndido día Chao Tener un espléndido día 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 Gracias. 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 Gracias.